Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de sociología. Buenas tardes, licenciado. Estamos estudiando ahora ya la segunda parte, ¿verdad? Esta que va a ser objeto de evaluación en el segundo examen parcial. Y hemos dicho de esta segunda parte que la vamos a orientar a la sociología jurídica o sociología del derecho. Bien, también les recuerdo que estamos haciendo actividades de zona, ¿verdad? Aparte de los exámenes parciales, estamos haciendo un cuestionario semanal. En este caso, el cuestionario semanal lo vamos a hacer, se los voy a dejar en módulo. Libre para que lo puedan hacer el fin de semana, entre sábado y domingo, que se tomen unos minutos para contestar algunas preguntas. Van a tener dos intentos para poder resolverlo. Y es el repaso de lo que hemos estado viendo en esta semana. La clase del miércoles y la clase de hoy. Si no hay dudas, entonces vamos a seguir avanzando con nuestros estudios sobre la sociología jurídica o sociología del derecho. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor, Mario. ¿Qué tal, licenciado? Buena noche. Buena noche. Una consulta. Es más con la normativa que usted dio el día anterior, conforme al artículo 10 de interpretación de la ley. Sí. Esa norma, por ser una norma procesal, podríamos también tomarlas en otro ámbito. Por ejemplo, me refiero a la interpretación. Sí, no. Realmente no es una norma de carácter procesal exclusivamente. Es una norma para interpretar cualquier norma jurídica. No importa si esta es sustantiva o adjetiva. No importa si es sustantiva o procedimental. Esta norma es aplicable. Es para cualquier norma jurídica. Gracias, licenciado. Para servirle. Gracias, licenciado. Bien, entonces, seguimos hablando de sociología jurídica y para eso hoy vamos a estudiar las ciencias que auxilian a la sociología jurídica o sociología del derecho. Entonces, esta disciplina, como todas las demás, incluyendo a las ciencias, siempre se van a apoyar en otras ciencias. En este caso, la sociología jurídica tiene dos ciencias principales que le van a auxiliar. Una es obvio, la sociología, ¿verdad? La sociología lo que le va a proveer a la sociología jurídica son los conocimientos relacionados con la sociedad. Esa explicación de carácter general sobre cómo funciona y desarrolla la sociedad se la va a aportar la sociología y la sociología jurídica. De igual manera, la metodología, el método de estudio que se utiliza en la sociología va a ser también adoptado por la sociología jurídica. La sociología, como ciencia auxiliar, aporta a la sociología jurídica la explicación general sobre el funcionamiento y desarrollo de la sociedad, así como el método que se utiliza para estudiar. La otra ciencia que va a auxiliar a esta disciplina es el derecho. Y el derecho, como tal, lo entendemos como una ciencia, ¿verdad? No nos basta con decir que derecho es el conjunto de normas que reúnen la conducta externa de las personas, sino aquí no lo estamos viendo como ese conjunto de normas, sino como la ciencia que estudia ese conjunto de normas. Bueno, pues resulta que entonces el derecho, entendiéndolo como ese conjunto de doctrinas, principios que tienen relación con esas normas jurídicas, pues tiene estudios. Hay estudios. Esos estudios que se hacen en el derecho van a ayudar a la sociología jurídica. Y estos estudios que se hacen en el derecho se dice que son de dos tipos. Hay estudios que son de carácter histórico y hay estudios que son de carácter comparado. Hablemos primero de los estudios de carácter histórico. ¿Cuándo estamos ante un estudio histórico? Estamos ante un estudio histórico cuando lo que nos preocupa es la evolución que ha tenido una institución jurídica a través del tiempo. Si nosotros estudiamos cómo ha evolucionado una institución jurídica, lo que estamos haciendo es un estudio jurídico, pero es un estudio jurídico de carácter histórico. Es un estudio histórico. Por ejemplo, imaginémonos que a nosotros nos interesa conocer cómo ha evolucionado la familia. Cómo ha sido la familia en su desarrollo. Pues vamos a descubrir que allá hubo un momento, por ejemplo, en la comunidad primitiva, en donde la familia tenía ciertas características que nosotros hemos estudiado acá. Pero en el ámbito jurídico, la familia tiene, digamos, los primeros reconocimientos que tienen trascendencia para nosotros allá en el derecho romano. Se recuerdan que allá estaba la familia Agnaticia y la familia Agnaticia, que es lo que nos decían, que en la familia Agnaticia cabían prácticamente o se tenían como parientes a todos aquellos que estaban bajo el dominio del paterfamilias. Ahí no importaban los lazos de sangre. Ahí lo que importaba para considerar a alguien un familiar era que estuviera bajo la dependencia del paterfamilias. El paterfamilias tenía bajo su dominio a muchas personas, no todas vinculadas con él consanguíneamente. Y todas las personas que dependían de él, no importaba de qué sangre fueran, todos ellos integraban su familia. Pero poco a poco, ahí mismo, en la sociedad romana, la evolución del concepto se muestra cuando los magistrados, en el ejercicio de esa potestad que les permitía crear normas, vinieron y en el campo del yus honorarium, crearon el concepto de la familia Cognaticia, no como la que tenía el yus civil, el familia Agnaticia. No, el yus honorarium habló de la familia Cognaticia. Y en la familia Cognaticia los magistrados dijeron que ésta debía considerarse integrada por todos aquellos que tuvieran vínculos de sangre con el paterfamilias. Nos damos cuenta cómo el concepto de familia va evolucionando allá en el derecho romano. Y así llegamos hasta nuestros días cuando hablamos de la familia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos estudiando qué es lo que ha pasado con una institución jurídica a través del tiempo. Y así podemos elegir cualquier institución jurídica y vamos a poder encontrar que hay alguna explicación. Por ejemplo, por ahí hay estudios relacionados con la Constitución, estudios relacionados con conocer cuál fue la primera Constitución que hubo en Guatemala, cómo ésta ha ido evolucionando, en qué momento en la Constitución se empezaron a incluir, por ejemplo, las garantías individuales, las garantías sociales. Y así llegamos hasta la Constitución que hoy tenemos, desde 1985. Cuando nosotros hacemos un estudio de eso, estamos haciendo un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por la Constitución, desde la primera que hubo para esta parte del mundo hasta la que tenemos ahora. Ese es un estudio, un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estudio de normas. Estamos conociendo cómo las normas han evolucionado en el tiempo. Ese estudio es un estudio histórico del derecho. El derecho encierra estudios históricos. Y esos estudios históricos se los proporciona el derecho a la sociología jurídica para que pueda desarrollar sus conocimientos. Pero como decíamos antes, realmente el derecho no solamente tiene estudios históricos, tiene también estudios comparados. ¿Cuándo hago un estudio comparado en materia de derecho? Hago un estudio comparado cuando lo que busco es establecer relaciones entre dos sistemas jurídicos, por ejemplo, o entre dos normas que están vigentes, que están vigentes, pero en territorios distintos. Y aquí vale la pena regresar a lo histórico. En lo histórico es obvio que no todas las normas están vigentes, ¿verdad? Porque la norma de la familia Agnaticia, la norma de la familia Agnaticia, hoy no están presentes en nuestra legislación. O cuando estudiábamos la Constitución y veíamos nuestra primera Constitución y cómo esta fue cambiando en el tiempo, o si estudiáramos el Código Civil y decimos, hay nuestro primer Código Civil de 1880, cómo es que sufre después un cambio en 1934, y cómo es que llegamos al código que hoy tenemos, no quiere decir que hay todos esos códigos están en Guatemala. No, solo hay uno vigente, ¿verdad? Los demás ya no están vigentes. Eso que nos muestra que cuando hacemos el estudio histórico, obviamente conocemos la evolución de la institución, pero no quiere decir que todo eso está vigente. En el comparado no. En el comparado todo está vigente. Lo único es que no está vigente en el mismo territorio. Por ejemplo, podríamos estar preocupados por conocer algunas instituciones del derecho penal. ¿Cómo se penaliza en Guatemala esas prácticas cibernéticas en las cuales alguien se aprovecha de otro? Bueno, pues tenemos ya hoy una ley que lo que falta es que sea sancionada o vetada por el presidente, pero por el otro lado también tenemos una legislación en El Salvador, una en Honduras, una en Nicaragua, una en Costa Rica, una en México, y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Una comparación de cómo se regula estos temas en cada uno de estos sistemas. Obviamente estaríamos considerando normas que son contemporáneas, porque por eso es comparado. Lo comparado tiene que ver con normas contemporáneas. Por ejemplo, podríamos estar preocupados por saber lo que pasa con la adopción. La adopción es una institución que lo que implica es que una familia toma como hijo propio a alguien que es hijo biológico de otra persona o de otras personas. Bueno, pues esa adopción, ¿cómo es regulada en Guatemala? Pues en Guatemala, ¿quién se hace cargo de ese procedimiento? Ah, el Estado participa haciéndose cargo de ese procedimiento a través del Consejo Nacional de Adopciones. Ah, pero ¿y en Honduras cómo funciona? ¿Y en El Salvador cómo funciona? ¿Quién es el responsable? ¿Será el Estado o será que las personas de manera privada pueden llevar a cabo una adopción? ¿Cómo es lo que ocurre en cada uno de los sistemas? Cuando estamos viendo lo que pasa contemporáneamente, estamos haciendo un estudio jurídico también, pero es un estudio jurídico comparado. Por ejemplo, hablando de migración, diríamos, bueno, pues nosotros sabemos que hay migrantes que vienen desde Venezuela, desde Colombia y recorren todo el continente con el ánimo de llegar a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué legislación regula el movimiento migratorio de carácter transitorio que se da, ese tránsito migratorio que ocurre, por ejemplo, en el territorio guatemalteco? ¿Cómo se regula? Hay un código de migración al respecto. Y entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir las personas para que puedan cruzar la frontera de Guatemala, ya sea desde Honduras o de El Salvador, y luego para salir hacia México? Bueno, pues podríamos comparar esas normas que deben de cumplirse por estas personas con lo que ocurre cuando van a trasladarse de Nicaragua hacia Guatemala, pasando por Honduras. Y resulta que, por ejemplo, Honduras en algún momento, o ya no es así, Honduras les cobraba, si las personas querían pasar, pues si los encontraban en el camino, los regresaban a la frontera, a la frontera en el sur, y les cobraban 200 dólares. Y les decían que si pagaban la multa de 200 dólares, les daban un certificado que les permitía transitar libremente por Honduras hasta llegar a Guatemala. ¿Y Guatemala qué mecanismos tiene, qué normas tiene con relación a eso? Bueno, pues, ¿eso qué implica? Estudios de normas que hoy están vigentes, que son contemporáneas. Esos estudios son estudios de derecho comparado. Esos estudios, tanto los de derecho histórico como los de derecho comparado, vienen a apoyar a la sociología jurídica en el fortalecimiento de sus conocimientos. Estas son, digamos, las ciencias auxiliares más importantes. Pero hay otras también, como la economía, que le va a proveer a la sociología jurídica conocimientos sobre cómo son las relaciones económicas y sobre cómo esas relaciones económicas inciden en la generación de normas jurídicas, por ejemplo. O también podríamos tener a la política, en donde sabemos que la política lo que hace es estudiar las relaciones de poder. Y cuando estudia las relaciones de poder, bueno, pues sabemos que esas relaciones de poder se manifiestan en la emisión de algunas normas ocasionalmente. Entonces, ¿cómo es que esas normas, de alguna manera, se explican por lo que ocurre en esas luchas de carácter político que puedan ocurrir? Bueno, pues la política le ofrece algunos elementos a la sociología jurídica para poder fortalecerse. De igual manera, la antropología, en donde la antropología lo que hace más es aportar el método que se utiliza en su estudio para que pueda ser utilizado por la sociología jurídica. O la estadística, ¿verdad? La estadística que nosotros hemos estudiado en la secundaria y que de alguna manera el año pasado en algún curso estuvimos haciendo algunos ejercicios relacionados con la frecuencia y cómo esa frecuencia, al estudiarla, nos permite hablar de las medidas de tendencia central o de las medidas de desviación en donde las de tendencia central teníamos a la moda, a la mediana, a la media y en las de desviación, pues a la desviación estándar, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que da la estadística. La estadística da técnicas que permiten medir, medir la frecuencia de los fenómenos. Esa medición de los fenómenos, de la frecuencia de los fenómenos son herramientas que también va a poder aprovechar la sociología jurídica en el desarrollo de sus estudios. Y una ciencia más que puede considerarse es la historia. Obviamente el conocimiento del pasado es importante. ¿Por qué es importante conocer el pasado? Porque de alguna manera cuando conocemos el pasado podemos entender por qué tenemos el presente que hay. Y una vez entendemos el presente, podemos más o menos predecir cómo puede ser nuestro futuro. Entonces, saber el pasado para entender el presente y poder proyectar el futuro es clave. Y la historia da esos elementos para que la sociología jurídica los pueda aprovechar. Estas, digamos, son las más importantes ciencias que podemos tener como auxiliares de la sociología jurídica. De repente por ahí hay otra ciencia que también puede apoyar, ¿verdad? Pero por nosotros estas son las que vamos a considerar. Bien, entonces... Y solo para recordar, ¿qué es la sociología jurídica? ¿Alguien que nos recuerde la definición de sociología jurídica, por favor? ¿Estudia la sociedad en general? No, esa es la sociología. Sociología no es parte del derecho, sino una disciplina nueva porque está entre la sociología y entre el derecho. Muy bien, la sociología jurídica es una disciplina nueva. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología jurídica? Sería la relación entre... Sociedad y derecho. Muy bien. Ya, esa relación de sociedad y derecho es la que estudia la sociología jurídica. Cómo la sociedad crea el derecho y cómo este derecho tiene una finalidad en la sociedad. Muy bien. Hemos avanzado en el estudio de la sociología jurídica. Bien. Ahora vemos siempre en esta parte un tema de filosofía del derecho. Aquí nos pareciera que se nos rompe el esquema, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de sociología jurídica. Y ahora aparece el concepto de filosofía del derecho. Aquí lo que buscamos es dar a conocer lo que en su momento expuso este señor. Este señor es... un estudioso del derecho que vivió entre el año 1909 y el año 2004. Él es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio. ¿Y Norberto Bobbio qué fue lo que dijo que nos interesa a nosotros acá? Norberto Bobbio dijo pues, ¿qué tenemos aquí como objeto de estudio? Tenemos al derecho, ¿verdad? El objeto de estudio es el derecho. El objeto de estudio es ese conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Y ese conjunto de normas normalmente lo vemos impreso, ¿verdad? Entonces, por ahí cargamos nuestra Biblia jurídica algunas veces. Ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero ahí lo que están es todo ese conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Y ese conjunto de normas lo vamos a estudiar. Ahora, ¿cómo podemos estudiar ese conjunto de normas? Y Norberto Bobbio dijo pues, hay tres enfoques, hay tres puntos de vista para estudiar este conjunto de normas. Hay un punto de vista que se conoce como el filosófico. Y esa es la filosofía del derecho. Vamos a estudiar al derecho, vamos a estudiar a ese conjunto de normas, pero con un enfoque filosófico, a un nivel filosófico. Se recuerdan que cuando hemos hablado de la filosofía, hemos dicho que la filosofía es un estudio de carácter general, que es un estudio abstracto. Eso hemos dicho desde nuestra primera parte del curso. Bueno, pues acá ocurre lo mismo. Cuando hablamos de filosofía, por ejemplo, se recuerdan que en algún momento hablamos de el problema fundamental de la filosofía. El problema fundamental de la filosofía es que es primero la materia o la conciencia, ¿verdad? Bueno, pues ese es uno de tantos problemas de la filosofía. En este caso, también así, problemas o preguntas de carácter bien abstracto, bien general, son las que se van a buscar responder. Por ejemplo, ¿será que es posible que estudiemos el derecho? ¿Será posible estudiar el derecho? Y el derecho, ¿qué es lo que busca? Proteger los valores de la sociedad. Pero, ¿y qué son los valores? ¿Qué son los valores? ¿Será que hay diferencia entre los valores y los principios? Esos temas sobre qué son los valores, qué son los principios, podemos estudiar el derecho, sí o no, y si lo podemos estudiar, cómo debemos estudiarlo, qué método debemos utilizar. Eso es la filosofía del derecho, es estudiar al derecho de manera bien general. En ese mismo contexto, por ejemplo, podríamos hablar de que nosotros sabemos que existe la ética, ¿verdad? y que existe la moral y que nosotros decimos, ay, por moral debiera comportarse de otra manera. O decimos de alguien, ala, ese no tiene nada de ética, ¿verdad? Bueno, pues, y la moral y la ética y el derecho, ¿qué diferencias tienen? Esas relaciones son estudiadas desde el ámbito de la filosofía y es una manera de poder estudiar a ese conjunto de normas. Y ustedes van a estudiar o van a llevar un curso de filosofía del derecho más adelante. Pero ese es un enfoque, dice don Norberto Bobbio. Pero hay otro enfoque, el enfoque que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Y es el estudio de las normas propiamente. Y ahí tenemos como ejemplo los cursos que ustedes están llevando ahora, el de derecho civil, civil 2, el de derecho penal 2, esos cursos que ustedes están llevando ahí, están prácticamente abordando el estudio del derecho desde una manera o desde un punto de vista estrictamente jurídico. Porque cuando ustedes están estudiando, por ejemplo, derecho civil, cuando están en derecho civil, por ejemplo, están hablando del matrimonio. Y entonces, cuando hablan del matrimonio, hablan de los elementos que deben de cumplirse para que sea el matrimonio, los requisitos que se exigen, cuando un matrimonio no podría subsistir, todas esas normas que ustedes están estudiando o las estudian, propiamente las normas. Nunca se han puesto a pensar cuando estudian derecho civil y porque existe el matrimonio. ¿Por qué no existe otra figura distinta al matrimonio? Tampoco se han puesto a discutir. Pero, ¿y por qué el matrimonio está definido como aquel vínculo de carácter social, jurídico, mediante el cual un hombre y una mujer se unen? ¿Por qué dijeron un hombre y una mujer? ¿Por qué no pudieron anotar, por ejemplo, que el matrimonio es ese vínculo de carácter jurídico, social, mediante el cual dos personas se unen? ¿Por qué en vez de decir dos personas dijeron hombre y mujer? O sea, esos temas de discusión serían filosóficos. Pero cuando ustedes están estudiando derecho civil y se preocupan por el matrimonio, no andan pensando de esas cosas. Andan pensando o andan estudiando únicamente la norma y la norma dice el matrimonio, es el vínculo entre el hombre y la mujer y que se unen ¿para qué? Se unen para alimentar, para ayudarse mutuamente, alimentar a sus hijos, cuidarlos y ahí mismo entre esas palabras mencionan el de la procreación. Entonces, es obvio que para que se dé la procreación tendría que haber hombre y mujer, pero realmente cuando ustedes estudian esas normas del matrimonio, toda esa discusión si hombre y mujer o dos personas, todo eso está afuera. Eso no se estudia cuando se está en el estudio del matrimonio desde un punto de vista estrictamente jurídico. Eso se estudiaría desde el punto de vista filosófico. Ahí está la diferencia. Entonces, hay dos enfoques de momento, ¿verdad? Uno que es de carácter filosófico en donde estamos así en lo más abstracto, en lo más general, en lo más amplio, en lo más lejano y otro en donde estamos ya propiamente preocupados solamente en el artículo, ¿verdad? en las letras que están sobre ese papel blanco y eso es lo que estamos estudiando y ahí estamos en el punto de vista estrictamente jurídico. Pero dijo Norberto Bobbio, aparte de eso, aparte de eso, también hay otra forma de estudiar el derecho y es cuando yo veo que ese derecho lo que busca al final de cuentas es regular la conducta de las personas. Entonces, yo tengo que estudiar si de verdad ese derecho es capaz de regular la conducta externa de las personas. ¿Será que ese derecho de verdad está surtiendo efectos en esa sociedad? También debo de reconocer que esa sociedad fue la que creó al derecho. Nos damos cuenta, lo que está diciendo Norberto Bobbio es prácticamente lo que antes nosotros llamamos sociología jurídica o sociología del derecho. Pero Norberto Bobbio en este esquema como que está diciendo que no debe pensarse que la sociología jurídica o sociología del derecho debe entenderse como una disciplina aparte. Él simplemente dice el derecho puede ser estudiado desde tres puntos de vista y una forma de estudiar el derecho es desde un punto de vista social. No da lugar a entender que debe existir una disciplina específica para esto como lo hizo en su momento Rudolf von Yering, ¿verdad? ¿Se recuerdan de cuál es el nombre de la obra de Rudolf von Yering? El fin del derecho si nada más recuerdo. ¿Era el fin en el derecho? El fin del derecho. Muy bien. El fin en el derecho. Muy atrás. Muy adelante. El fin en el derecho. Entonces nos damos cuenta que hay una posición un tanto distinta entre Rudolf von Yering y Norberto Pobio. ¿Alguna duda, alguna inquietud con relación a lo que hemos visto? No, Lick. Gracias. Bien, entonces con eso terminamos este nuestro primer punto que tiene que ver con la sociología del derecho. Pero eso no quiere decir que terminamos la clase ahora. Todavía vamos a avanzar un poquito. Entonces vamos a cambiar de presentación y vamos a otro tema. Ahora vamos a hablar un poquito más de la sociedad. Bueno, hablemos de la sociedad. Hemos estado hablando de dos realidades, ¿verdad? Hemos hablado de la sociedad, hemos hablado del derecho, hemos hablado que hay una ciencia que estudia la sociedad, que hay una ciencia que estudia el derecho. Luego vimos que la sociedad y el derecho se relacionan, pero que la relación entre este círculo llamado sociedad y este círculo llamado derecho, esa relación que mostrábamos en unas flechitas, decíamos que no había sido estudiado por ninguna de aquellas dos ciencias y entonces aparece una disciplina que se llama sociología jurídica o sociología del derecho que está estudiando esa relación. Bueno, ahorita vamos a preocuparnos por hablar de la sociedad y luego por hablar del derecho. Por ahora concentramos nuestra atención en la sociedad. Bueno, de la sociedad ¿qué es lo que podemos decir? De la sociedad pues primero hay que considerar que la sociedad está integrada por seres humanos, ¿verdad? Aquí el título el hombre y la sociedad realmente es porque así estaba en el programa, pero lo más apropiado ya para nuestros días es el ser humano y la sociedad, ¿verdad? lo vamos a cambiar ahí. Pero por ahorita dejémoslo como el hombre y la sociedad. La verdad, mejor modifiquémoslo de una vez. Entonces, estamos ante el ser humano y la sociedad. El ser humano y la sociedad. Bueno, sabemos que la sociedad está integrada por seres humanos, que la sociedad es una colectividad de seres humanos, pero realmente no solamente son seres humanos, no es el conjunto de seres humanos, porque además de que estén ellos se necesita que se relacionen entre sí. Entonces, hemos dicho que la sociedad es un conjunto de seres humanos interrelacionados, porque no es lo mismo tener solo al conjunto que tener a las relaciones. Yo bien podría meter en un salón, por ejemplo, a 50 personas y les digo que no pueden hablar que no pueden mirarse, que no pueden hacer ninguna seña del uno al otro. Y ahí tengo a los 50 y no por eso voy a decir que ya hay una organización social ahí. Ahí lo único que tengo es un conjunto de seres humanos. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que ellos entren en relaciones entre sí y esos vínculos que se van a ir estableciendo van a dar lugar a hablar de sociedad. Entonces, la sociedad es algo más que un conjunto de seres humanos. implica la interrelación entre ellos. Ahora, entendiendo que la sociedad es ese conjunto de seres humanos y que un ser humano es cualquiera de nosotros, entonces ahí surge una pregunta y la pregunta es ¿qué es primero? ¿el ser humano o la sociedad? ¿Y ustedes qué creen? ¿qué es primero? ¿el ser humano o la sociedad? ¿el ser humano? El ser humano, ¿verdad? Pareciera lógico que el ser humano es lo primero que hay. Eso pareciera lo lógico, el ser humano. Entonces, diríamos que de ahí resulta la sociedad. Sin embargo, hay contradicciones. Hay quienes creen que la sociedad es primero y el ser humano es secundario. parece contradictorio, ¿verdad? Pero veamos las ideas que han expuesto algunas personas. Aquí tenemos a Aristóteles. Aristóteles vivió en el año 385 al 323 antes de Cristo. Y Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza, que no puede vivir aislado y sin contacto social. un hombre solitario solo podía ser un ser superior, Dios o un héroe o inferior al hombre, una bestia, pero nunca igual. Nos damos cuenta, las palabras de Aristóteles lo que nos están diciendo es que el hombre por naturaleza es un ser social. Eso quiere decir que el hombre no puede vivir fuera de la sociedad. El hombre solo existe o el ser humano solo existe en tanto existe la sociedad. ningún ser humano podría existir si la sociedad no existiera. Eso está diciendo Aristóteles porque el hombre como ser social por naturaleza dice él si pudiera vivir solo, si pudiera vivir aislado de la sociedad, bueno, pues resulta que al vivir solo es porque es un dios, ¿verdad? O es un héroe, dice él. pero por el otro lado también podría ser un ser inferior y un ser inferior podría ser como cualquier animalito, ¿verdad? En el contexto de Aristóteles o en la opinión de Aristóteles los animalitos también, sí, o las bestias podrían vivir solas o aisladas, ¿verdad? Bueno, pero eso es la idea de Aristóteles. Aristóteles prácticamente está diciendo ningún ser humano puede vivir si no existe la sociedad. Entonces, tiene que existir la sociedad para que exista el ser humano. Eso está diciendo Aristóteles. Ahora, otra expresión es la de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau escribió el contrato social. Él vivió entre 1712 y 1778. Obviamente, muchos años después de Aristóteles, ¿verdad? Pero, ¿qué hay con relación a Juan Jacobo Rousseau? Juan Jacobo Rousseau en su obra dice que en una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un estado instituido por medio de un contrato social. Entonces, viene Rousseau y lo que dice es que existíamos todos los seres humanos. Existíamos los seres humanos, pero realmente como seres humanos no teníamos a la sociedad. ¿Qué fue necesario para crear a la sociedad? Fue menester que celebráramos un contrato. Y es que lo que ocurre es que estábamos todos los seres humanos, es lo que dice Rousseau, estábamos todos los seres humanos, pero como realmente parecía que estábamos en un nivel o en un estado salvaje, pues nos causábamos mucho daño los unos a los otros. Entonces, dice Rousseau que la única manera de garantizar que esos seres humanos lograran conservar la vida, lograran alguna armonía, era mediante la celebración de un contrato. Entonces, estos seres humanos vinieron y para garantizar su sobrevivencia, para lograr alguna armonía, celebraron un contrato social. Cuando celebran el contrato social, aparece la sociedad, porque eso es el contrato social. El contrato social permite la creación de la sociedad. Entonces, nos damos cuenta. Rousseau tiene una posición distinta, porque dice, primero existieron los seres humanos y estos seres humanos llega un momento en el cual se dan cuenta de que es necesario dejar atrás esa situación de salvajismo y entrar a una posición más civilizada mediante la celebración de un contrato social. Aparece la sociedad. Aristóteles decía, no, la sociedad existe y solo si la sociedad existe pueden existir los seres humanos. Entonces, nos damos cuenta de las diferentes posiciones que han existido sobre qué es primero. Realmente, no podemos hablar de que una es primero que otra, ¿verdad? La verdad es que la sociedad desarrolla y los individuos desarrollamos en ella. Son dos realidades que conjuntamente van evolucionando. Pero eso es solo para poder entender que hay quienes en su momento han dicho que primero fueron la sociedad y otros que han dicho que primero han sido los seres humanos. Bien, ahora hablando ya de otro punto, ahí tenemos a la organización social. Y al hablar de la organización social, aquí tenemos otro pensador, Stalcott Persson. Él vive entre 1902 y 1979. Él va a hablar de la organización social. ¿Y la organización social qué implica? La organización social lo que implica es que las personas poco a poco se van a ir integrando unas a otras, ¿verdad? Y eso va a dar lugar a hablar de una organización. La organización viene a ser la agrupación de estos individuos. Pero, ¿por qué se agrupan los individuos? Se van a agrupar porque cada uno va a tener que realizar algo. Algo que, de manera individual, no se podría. Es algo así como, por ejemplo, imaginémonos que estamos nosotros en una cancha de fútbol con nuestra pelota, ¿verdad? Y ahí andamos conduciendo el balón, tirándolo a la pared y recibiendo y de repente tirando al marco. Pero, la verdad es que ahí que somos. Ahí somos de todo, ¿verdad? Ahí somos el defensa, somos el medio, somos el delantero, podríamos ser el portero, pero todo lo haríamos nosotros. Es como que si jugáramos uno contra uno, ¿verdad? Ahí se juega de todo. Bueno, pues resulta que, dice tal Cotperson, que lo que va a pasar es que nos vamos a agrupar y nos vamos a agrupar para que cada quien haga algo. Entonces, por ejemplo, en el fútbol, poco a poco vamos consiguiendo a nuestros amiguitos para jugar, ¿verdad? Y cuando ya estamos todos, entonces sí, ya hay alguien que solamente va a ser portero, hay otros que van a jugar de defensa, hay otros que van a jugar de delanteros. Eso que nos muestra que poco a poco, en la medida que los individuos se van integrando, lo que va a ocurrir es que cada uno de ellos va a tener una tarea que hacer, un rol que cumplir. Y eso, al final de cuentas, da lugar a tener algo así como una maquinaria, ¿verdad? En donde cada quien es uno de estos engranajes. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer dentro de la sociedad. Y si nos damos cuenta y lo vemos en nuestra realidad, eso pasa. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Por ejemplo, a mí en este momento me toca jugar el papel de ser docente. Entonces, como docente, tengo que realizar ciertas actividades. Dentro de estas está la preparación de la clase, el dirigir la clase ahora, el de tratar de asegurarme que los conocimientos que deben de lograrse se estén alcanzando y para eso tengo que hacer evaluaciones. Y por eso, entonces, voy a preparar una actividad para que ustedes la puedan resolver el fin de semana con lo que hemos estado hablando del miércoles y ahora. Y así que entonces sepamos que vamos en buen camino. ¿Qué nos muestra eso entonces? Nos muestra que al final de cuentas cada quien tiene algo que hacer. Porque a ustedes también les corresponde algo que hacer en esta relación que estamos estableciendo. en ese contexto, cuando lo vemos en la casa también ocurre lo mismo. En la casa resulta que hay esta papá, esta mamá, están los hijos y a cada quien le corresponde hacer algo y venimos a hacer como esa maquinaria en donde cada quien es un engranaje y en la medida que nosotros o cada uno de nosotros hace lo que nos toca, vamos a lograr que esta maquinita funcione, ¿verdad? Y esta maquinita es la organización social. La organización social es ese conjunto de seres humanos interrelacionados entre sí que al final de cuentas logran que esto tenga ese movimiento. Y en ese contexto dice tal Codd Person que existen las pautas de conducta. Porque si estamos todos deben de haber pautas de conducta. Deben de haber pautas de conducta. Que no estamos hablando de momento de normas jurídicas necesariamente, ¿verdad? Porque es como cuando estábamos hablando de... los niños que se juntan para jugar el partido. Cuando se juntan los niños para jugar el partido y dicen yo me quedo de portero, yo voy a ir de defensa, yo voy a ir de delantero y por ahí de repente a un niño ahí en la ignorancia de la niña es verdad, dice yo quiero ser el goleador. Dice, goleador no es posición, ¿verdad? Resulta de que si anota los goles se vuelve goleador. Bueno, pero aquí que es lo que estamos mostrando que cada uno está decidiendo qué va a hacer. Pero cada uno cuando decide qué va a hacer también al final de cuentas tiene pautas de conducta. Y dentro de las pautas de conducta está que el portero sabe que él en la práctica no debiera dejar la portería sola e irse a la portería rival, ¿verdad? De repente por ahí hay alguno atrevido, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es lo normal. Es decir, hay pautas de conducta. Dentro de esas pautas de conducta está que el defensa tiene que ver cómo quita el balón para pasárselo a los delanteros o que los delanteros deben de evitar que el equipo rival salga jugando desde su portería y tratar de presionarlos para obtener el balón. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pautas de conducta. En la familia tenemos pautas de conducta. En la familia dentro de las pautas de conducta está que si yo soy hijo sé que debo de respetar a papá y a mamá. No me puedo ponerles a gritar. No puedo ofenderlos. Debo de respetarlos. Siendo hijo también sé que papá tiene algunas pautas de conducta. Él llega a la casa. Él trabaja. Él provee. Mientras que la mamá depende de las circunstancias, ¿verdad? A veces también le toca trabajar pero por el otro lado a veces no trabaja y le toca no le trabaja fuera de la casa después pero dentro de la casa le toca hacer el trabajo de estar cuidando a los hijos. Bueno, todo eso que implica pautas de conducta. Dentro de toda organización social siempre van a haber pautas de conducta. Aún si hacemos un grupo de trabajo imaginémonos que vamos a dejar una tarea se integran ustedes en grupos por afinidad pues resulta que cuando ya están integrados cada uno tiene que hacer lo que le corresponde para que la maquinita grupo de trabajo vaya avanzando y de los resultados correspondientes y en ese contexto pues van a haber pautas de conducta. Igual por ejemplo incluso para los chat ¿verdad? En los chat también tenemos pautas de conducta porque si no cada quien dice lo que quiere lo que se le ocurre sobre lo que quiere y entonces se vuelve un relajo ahí ¿verdad? Y no se puede. Pautas de conducta siempre son necesarias dentro de una organización social pero esta organización social entonces lo que trae es que cada uno al final de cuentas va a ocupar una posición a cada quien le toca una posición y esa posición que va a jugar es su estatus así como en el caso del equipo de los niños decíamos que alguien es portero esa es su posición hay alguien que va a ser defensa esa es su posición alguien va a jugar de medio es su posición alguien va a ser delantero es su posición cada quien tiene una posición igual ocurre en casa ¿verdad? en casa está la posición de papá la posición de mamá la posición de hijo la posición de hija cada quien tiene una posición entonces igual ocurre en organizaciones más complejas por ejemplo es normal que nosotros estemos trabajando en una empresa ¿verdad? y en la empresa que nosotros trabajamos también hay posiciones hay alguien que tiene la posición por ejemplo de gerente general hay otro que tiene la posición de gerente de ventas hay quien tiene la posición de asistente del gerente de ventas hay quien tiene la posición de vendedor hay quien tiene la posición de recepcionista en toda organización social siempre vamos a encontrar posiciones esas posiciones se van a conocer como estatus los estatus son las posiciones que cada quien va a ocupar dentro de la organización y muchas veces esos estatus cuando es una empresa ¿ustedes en dónde creen? ¿en qué figura? ¿en qué representación gráfica que hay en la empresa pueden encontrar ustedes todos los estatus que hay? ¿en el organigrama? en el organigrama el organigrama tiene los estatus que hay dentro de la empresa el estatus de por ejemplo junta directiva presidente director general subdirectores y así vamos hacia abajo pues todo ese mapita que nos hacen todo ese diagrama que nos hacen con cuadritos en donde escriben las posiciones en cada uno eso que llamamos organigrama esos son los estatus entonces estatus son las posiciones ahora esas posiciones implican que el ocupar esa posición hace que tengamos un papel o un rol ya tenemos un papel o rol al hablar del papel es algo así como lo que ocurre en las obras de teatro imaginémonos que vamos a hacer una nuestra comedia si vamos a hacer una nuestra comedia tenemos el libreto sabemos cuántos personajes hay y a cada quien le damos su papel y le aprendete tu papel porque esto es lo que te toca decir incluso para las exposiciones en grupo a veces todavía nosotros hacemos el trabajo escrito y luego que tenemos el trabajo escrito le damos una hoja a cada uno esa hoja que tiene cada uno es su papel ¿verdad? bueno pues el papel el rol tiene que ver con lo que le toca hacer lo que le toca hacer que no es la posición la posición es el estatus es una situación estática que le dice donde vas a estar en la estructura ahora el rol o papel social es lo que le toca hacer y normalmente si va a estar relacionado con el estatus ¿verdad? el rol es lo que le toca hacer el papel es lo que le toca hacer en ese contexto entonces vamos a tener en toda organización sociales estatus y roles o papeles sociales por ejemplo en la familia en la familia yo soy papá ese es mi estatus padre ah en mi estatus padre ¿qué me toca hacer? ah pues pues te toca trabajar te toca apoyar a tus hijos te toca convivir con tu esposa te toca proteger a la familia todo eso me toca sí todo eso que te toca hacer es tu papel es tu rol ¿ya? yo soy hijo ¿qué me toca como hijo? mi posición es hijo ¿qué me toca como hijo? ah te toca respetar a tus papás te toca apoyar a tus papás en el quehacer de la casa te toca estudiar y estudiar como debe ser te toca cuidar a tu hermanito ah ese ese te toca es el rol o papel social entonces en toda organización social vamos a encontrar los estatus y vamos a encontrar los roles o papeles sociales bueno ahora cuando vemos a todos los estatus en conjunto es decir a todas esas posiciones así como en el organigrama el conjunto de estatus se conoce como estructura la estructura es el conjunto de estatus entonces cuando vemos el organigrama y decimos ah por ejemplo en el caso de la facultad en el caso de la facultad decimos esta junta directiva el decano luego vienen los jefes de departamento y luego de los jefes de departamento los coordinadores y así hasta llegar a los docentes ¿verdad? ah ese es el organigrama sí muy bien y todas esas posiciones así vistas en conjunto que son es la estructura de la facultad ¿ya? esa es nuestra estructura nuestra estructura es nuestro conjunto de estatus ahora y el conjunto de papeles ¿qué? el conjunto de papeles lo que hacen es dar una función ¿ya? dar una función hay una función ahí entonces hay ya muy rápido todavía todavía nos falta algo hay una posición que se va a dedicar a estudiar las estructuras únicamente y esa posición que estudia solo las estructuras se va a conocer como estructuralismo hay otra posición que se va a dedicar a estudiar solo las funciones y se le conoce como funcionalismo entonces estuvo el estructuralismo que considero que lo más importante eran las estructuras y el funcionalismo que dijo las funciones son lo más importante y después estas dos corrientes estas dos posiciones se unieron y dieron lugar a una corriente que se conoce como estructural funcionalismo de la que don Talcott Person es el promotor el estructural funcionalismo obviamente este estructural funcionalismo estudia las estructuras y las funciones ¿verdad? aquí lo que hay que entender es que las funciones debemos de cumplirlas ¿verdad? para que la sociedad camine como ese engranaje que tenemos ahí pues necesitamos que cada quien en su posición en su estatus cumpla con el papel que le corresponde si es la familia pues ¿qué necesitamos para que la familia sea funcional? para que la familia sea funcional ¿qué necesitamos? bueno pues que cada quien esté que esté papá que esté mamá y cada uno de ellos dos cumpliendo el papel el rol que les toca que estén los hijos y cada uno de ellos cumpliendo el rol o papel que les toca ¿qué pasa si en una familia no hay papá? ¿qué pasa si en una familia no hay mamá? ¿qué pasa si en una familia papá y mamá migraron? bueno pues resulta que en ese contexto vamos a decir que esas funciones ya no se están desarrollando ¿verdad? entonces hay disfuncionalidad la disfuncionalidad se va a dar cuando las funciones no se cumplen entonces una disfuncionalidad implica que no cumplen con la función que no se lleva a cabo la función que hay algún problema con el cumplimiento de los roles que es lo que te toca hacer ¿alguna duda? perdone a mí se me trabó el internet pero no le escuché que dijo que era de que era promotor tal sí el estructural funcionalismo eso muchas gracias para servirle bien entonces si no hay más dudas lo que les señalaba de la actividad de zona no es juego ¿verdad? efectivamente este fin de semana ustedes deciden en qué tiempo hacen su actividad van a tener dos intentos y eso va sumando puntos para el segundo parcial si no tienen dudas les agradezco la atención se cuidan feliz tarde y estamos hasta la otra semana feliz fin de semana feliz fin de semana gracias gracias licenciado yo soy feliz licenciado feliz feliz tarde feliz noche licenciado de la vida